Para todos los peseteños, que el niño de Dios nazca en sus corazones, que este año que viene sea un año de prosperidad, de abundancia para todos aquellos que habitamos este bello cantón. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año. Mi nombre es Eric y quiero saludar a mi familia y a todo Puebla de Celedón para que tengan una feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad a mi hermana Marixa y a mi cuñada Nayance y a todos los demás. Saludar a mi familia en Cóbano, en Punta Arenas y en Tres Piedras de Aguirre. Y a saludar a mis hermanos en Limón. Que Dios los tenga con salud y que Dios los bendiga. Y que recibamos el año nuevo con amor y con amistad. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Que se porten bien. Amigos televidentes y toda la gente de Pérez Celedón. Y para no encerrarnos en Costa Rica, también para todo el mundo. Un mensaje navideño para todas esas personas que desean prosperar y salir adelante en la vida. A todas aquellas personas que tal vez están en la droga o en las cárceles. Que debemos hacer un propósito también para salir adelante también con el trabajo. Hoy por hoy vendemos lotería para también ganarnos esa platita, ¿verdad? Para también tener un futuro mejor y que sepamos invertir el dinero. Que tengan un feliz año y próspero año nuevo y una feliz Navidad a todos en general. Felicidades para todo el mundo y esperando que todo salga bien en esta Navidad y el próspero año nuevo. Que todo sea para bien de todos, de toda Costa Rica. Y a los presidentes que, el que va a ganar, que de verdad gobierne con amor a Dios. Una feliz Navidad para todo Costa Rica y por supuesto al cantón de Pérez Celedón y toda mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo. Que Dios me los bendiga y nos dé mucha prosperidad a todos este año. A toda mi familia, que pase una feliz Navidad y un año nuevo. Que Dios me los bendiga a todos.